¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a ver que la chica esté consciente, ¿no? Porque mientras nuestro lado va a ir, pero vamos a recibir a un artista de nuestro pueblo. Ya lo saben, señores, pero no es igual. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ok señores, continuamos con nuestro carnaval. ¡Miche, domínguez y nueve! ¡Vamos ahora a llamar a la persona, a la señora Magali de la Cruz y Tomastina Mercedes! ¡Gracias a todos y buenas noches, Miche! ¡¿Cómo están?! ¿Dónde están los Micheos? ¡Micheos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!